¿Quiénes se quedan de la gestión de iglesias en Guaymallén? Pretendo que todos. Mi intención es que el equipo... sostener la mayor parte del equipo, porque es el que sabe cómo hacer las cosas. El equipo viene conformado ya hace ocho años, y es un valor agregado tener gente que sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Algunos en roles puntuales que digan, este se tiene que quedar? La mayoría, la mayoría. Hay tres áreas. La Municipalidad de Guaymallén tiene la estructura de gobierno más escueta, de todo el Gran Mendoza, o de todo Mendoza en realidad. ¿Por qué es la más escueta? Y la menor cantidad de funcionarios. ¿Cuántos? Tenemos un poco menos de 50 contemplando a los funcionarios del Consejo del Liberante. ¿Contemplando a los concejales? ¿Que son 10? ¿Cuántos son? 12, más los cargos por debajo de los concejales. Así que eso ha sido una impronta a la gestión que vamos a sostener. Y esa cantidad de funcionarios, escueta como te digo, pretendo sostenerla porque hay una hoja de ruta que ha generado una transformación y un crecimiento del municipio que quiero sostener, que queremos sostener, y el equipo sabe cómo hacerlo. ¿Y por dónde va a llevar la gestión fundamentalmente? Digo, porque usted es un hombre que viene de las obras, de hecho ingeniero. ¿Va a ser ese el objetivo central, seguir realizando obras en el departamento? Sí, siempre lo fue. Desde el fin del 2015 que entendíamos que al municipio se lo reparaba de la situación en la que nos tocó asumir a través de la infraestructura. Porque la infraestructura es transversal a todas las situaciones. No solo sirve... Pero siempre le da la sensación de que en Guaymallá las calles están rotas. Porque hacemos mucha obra, exactamente. Es buena esa percepción. Pero también están rotas las de algunos barrios, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Cuál es? ¿El Santana es el que va a haber? El Santana que estuvo... Y algunas se han demorado bastante y esa es una de las principales quejas. Las obras tienen el plazo que corresponden. Son obras integrales. Nosotros no inventamos, pero sí fuimos los primeros que ejecutamos ese tipo de intervenciones. Una obra integral es una obra que contempla la reparación de las redes de agua, la reparación de las redes de cloacas, las cunetas, las veredas, el alumbrado público, a veces el gas, y por último, la calzada vehicular. Enos de 14 meses no se puede hacer. Y la perturbación y la molestia es muchísima con los vecinos, pero es una obra que va a durar 40, 50 años en óptimas condiciones. Si hace tiempo, décadas atrás, se hubiera avanzado en esta línea, hoy no tendríamos esta necesidad. Venimos hace ya casi 8 años trabajando en esta línea y hay que seguir. Pero usted dice 14 meses y hay gente que marca, no, esto lleva 2 años. ¿Es así o es una percepción? Es un poco de las dos cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la obra del barrio Santa Ana, había algunos vecinos que argumentaban 3 años de obra. Pero la obra del barrio Santa Ana, la reparación, la renovación de las redes de agua y cloacas, fueron 10 meses. Lo que pasa es que antes ejecutamos la remodelación integral de la calle Higuerita, que es en el extremo oeste del barrio Santa Ana. Antes de eso, ya habíamos hecho 2 años antes, la calle Tirazo, en el extremo oeste. Hicimos bandera a los andes. Entonces, hay una percepción de una molestia, pero no es la misma obra. Lo que pasa es que en Guaymallén las necesidades son infinitas. Nosotros hemos resuelto una parte del problema y hay que seguir en esta dinámica. Por eso la respuesta es seguir priorizando la inversión en infraestructura pública. Guaymallén tiene una inversión cercana entre el 40 y el 45% de su presupuesto en trabajos públicos. Hay que seguir en esa misma línea, trabajando en esa misma línea para que lleguemos a un punto de no retorno. En algunos aspectos hemos llegado a ese punto de no retorno. Cuando asumimos, habían 40 barrios que se inundaban. Las casas de esos barrios les entraba el agua en las tormentas de verano de entre 30, 40, hasta un metro de profundidad. Eso ya no existe. Y no solo que resolvimos la inundación de esos 40 barrios, sino que ahora el drenaje urbano está resuelto. ¿Cuántas personas se inundaban en esos 40 barrios? No está... pero seguramente serían más de 1.500 personas. Pero para resolver eso, es el tema de la inundación de esos 40 barrios. Y el problema del drenaje urbano en el departamento, estuvimos 6 años de manera consecutiva realizando obras hidráulicas, con netas y canales. Hemos realizado 400 kilómetros en canales y cunetas. Algo inédito, no solo para el municipio de Guaymallén, para el departamento de Guaymallén, sino que no hay otro municipio o otro departamento que haya realizado tanta obra. Ese problema está resuelto. Hay otros que vamos en vías de hacerlo. Y uno de los problemas que tal vez sean los que más, por lo menos se pusieron de manifiesto en la campaña y que de hecho usaron sus contrincantes también como bandera, fue el tema de la inseguridad de Guaymallén. Además de ser el departamento más poblado, también por eso tal vez tengan muchas más situaciones de inseguridad. Y muchos apostaban o, a ver, prometían avanzar con colocación de mayor cantidad de cámaras. ¿Va a ir en ese sentido? Por supuesto. ¿Tu planteo? Se ofrecían varias cosas, de las cuales ya están hechas no solo ahora, sino que ya hace cinco años. Tenemos un centro de monitoreo, ya hace cinco años, que lo opera la policía de Mendoza, al cual están conectadas 250 cámaras, cuya tecnología aportó el Ministerio de Seguridad y nosotros hicimos la obra civil. O sea, la fundación y el poste de esas 250 cámaras la hicimos nosotros y vino la policía y colocó la tecnología. ¿Funcionan las 250? No, no es algo que operemos nosotros, no tengo ese dato, ni lo voy a tener. Yo he ingresado dos veces, ni corresponde que lo tenga. He ingresado dos veces desde el centro de monitoreo y he tenido que pedir permiso al Ministerio de Seguridad para ingresar. ¿El intendente no corresponde que sepa cuántas cámaras funcionan en su municipio? Son cámaras que opera el Ministerio de Seguridad. Pero no tienen nada de secreto. Puede ser que sea un dato que sea interesante tener, pero no es una tecnología que manejemos nosotros. No es lo mismo si funciona la mitad que si funciona el 70% o el 80%. Es que el encargado de sostener ese sistema y dar mantenimiento es el Ministerio. No tengo dudas. Nosotros sí, cuando hay algún problema en la infraestructura civil, nos encargamos. Y yo sí te puedo decir que de las 250 cámaras, la infraestructura civil está intacta y la hemos mantenido y está en condiciones. En Mendoza hay 4.000 cámaras que hacen al sistema de videovigilancia de todos los municipios. Solo 800 de esas 4.000 tienen detección de caras y de patentes. Esa es la tecnología que debe tener ese sistema. Si los municipios, por motus propio, empiezan a darle robustez a ese sistema y no cumple con las características técnicas que necesita la policía, es una mala inversión. Una inversión desperdiciada. Una cámara no puede ser una inversión desperdiciada, por más que no tenga la inteligencia que usted dice. Es que no se puede operar. Pero si yo soy un vecino y me entran a robar y no tengo cámara en mi calle, prefiero tener una cámara puesta por un intendente que una cámara que no puso el Ministerio de Seguridad. Y además, hay algunos centros de monitoreo. En algunas comunas hay centros de monitoreo que manejan, claro, las mismas comunas. Por supuesto. Es que sí, nosotros tenemos un centro de monitoreo con un sistema de alarma comunitaria, que eso apunta a resolver este problema. Y es un excelente sistema. Hay 200 barrios que hoy gozan de ese beneficio. Lo que tenemos que lograr es que sea más masivo la adhesión para que se perciba esa seguridad. Pero déjame describirte esto que es importante. Es un sistema de alarma que es mucho mejor que el sistema privado. Que cualquier sistema privado, no voy a decir la marca, ¿no? Pero te permite, vos apretando, se usa con el celular, apretás tu botón de pánico ante una situación dentro de tu domicilio. De ahí, desde nuestro centro de monitoreo, operado por nosotros, se te comunican. Vos empezás a describir la situación y como tenemos el centro de monitoreo de la policía ahí al lado, porque son dos instalaciones que están contiguas, nos comunicamos con la policía y la policía manda asistencia. Vos podés activar esa situación cuando tenés un problema dentro de tu domicilio, cuando avizoras un problema en la vía pública o cuando avizoras un problema en un tercero, en una casa del barrio. Es lo que le están entrando a mi vecino. Exactamente. Eso no te lo ofrece ningún otro sistema, aparte de que vale más de 10 veces menos de lo que uno paga por un sistema privado. ¿Y de eso hoy se ejecuta con qué, por ejemplo? ¿Con una aplicación? Con una aplicación en el celular, exactamente. Se colocan, hay toda una tecnología que coloca al municipio, son centrales, hay una alarma. Uno, el vecino puede activar la alarma comunitaria, es decir, hay una alarma en la vía pública que se activa, entonces pone en alerta a todos los vecinos y esa alarma también se puede activar desde el centro de monitoreo. Es un sistema muy virtuoso y que si toma cobertura va a generar muchísimas mejores condiciones de seguridad. Tenía varios puntos críticos para preguntarle, vamos a resumir porque nos queda poco tiempo, pero tópicos, temas complicados. Los desarrollos de Florentino Paco avanzaron en algo, hay muchas familias pendientes de que eso se regularice. ¿Su gestión va a colaborar más? ¿Se va a mostrar inflexible en que se cumpla lo que estaba pendiente? La inflexibilidad tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Son emprendimientos que no se han adaptado a una ley provincial que es la ley del Oteo. Y el municipio poco puede hacer con eso. Si uno quiere hacer un emprendimiento y no viene con todos los papeles, todos los documentos que exige la ley, como municipio yo no puedo saltarme una ley. Ni siquiera tengo la facultad que me la dé el Consejo Deliberante. ¿Avanzó en algo en estos últimos meses? No ha avanzado, por lo menos yo no estoy enterado de que se haya avanzado en algo. ¿Qué se va a hacer con Arenales y Acceso Este? ¿En qué sentido? ¿Por la congestión vehicular? ¿Hay un proyecto que está impulsando el municipio? Hoy estamos dando una respuesta que es insuficiente, que tiene que ver con los inspectores de tránsito, que están regulando el tránsito. Para darle respuesta, darle solución definitiva a eso, mi visión como técnico, es decir, como ingeniero civil, es que hay que generar mayor conectividad. Pero no hay que hacer obras ahí en Arenales. Lo que yo veo como solución es generar una conexión en la calle Urquiza, de norte a sur me refiero, y también conectar la calle Ascuénaga con Avellaneda. Avellaneda. Si uno logra eso, se descongestiona enormemente ese cruce de Arenales. Esa que lo estamos estudiando, porque es algo que pretendemos encarar en algún momento, sí es importante destacar que es jurisdicción de vialidad nacional. Claro, es eso. Entonces, hoy no estamos facultados para hacer intervenciones, sin embargo, sí yo puedo hacer ingeniería y estudiar el tema. Bien. Hay dos alternativas, cruces a nivel con rotonda y probablemente semaforización. Esa definición, si va semáforo o no va semáforo, es una definición técnica, lo hacen ingenieros viales. O cruces debajo de nivel o cruces un poco que no son neta a nivel, sino que por un túnel, un pequeño túnel, no lo mismo del túnel del shopping, pero una situación de ese estilo. La solución que siempre se ha pensado, que es un cruce sobre nivel por calle Urquiza, es ese puente es económicamente inviable y técnicamente inviable, así que está completamente descartado. Tiene que poner arriba el acceso. Eso se planteó siempre y no es factible hacerlo. Hay que hacer cruces a nivel, porque hay un tema que a mí sí me interesa atacar con esta intervención, es que uno no puede pretender llegar a 120 kilómetros por hora por ese acceso, en donde está cortando al medio el segundo parque más grande de la provincia de Mendoza, con la mayor concentración de gente, uno no puede pasar a 120 kilómetros por hora. Hay que bajar la velocidad de electricidad. Marcos, lo mismo que recién con Francisco Lopresti, tres cartas, tiene que elegir entre una. Lo urgente, lo necesario y el objetivo. ¿Cuál elige y por qué? Y el desarrollo, digamos. Lo necesario, no elijo lo urgente porque... Ya lo eligió Lopresti. No, porque ya hemos trabajado y hay que seguir trabajando, tenemos cosas urgentes para atacar, pero lo urgente eran estos 40 barrios que se inundaban. Lo necesario, seguir trabajando, hay renovaciones estructurales que hay que hacer, redes de agua y cloacas. Yo tengo una obsesión con eso porque el 70% de las redes en el departamento están obsoletas, están viejas, ya se han vencido, han agotado su vida útil. Si yo no reparo eso, nunca voy a tener un buen estado de transitabilidad de las calles. Yo asfalto una calle y a los meses, días o años... Tengo que entrar. O tenemos que, no nosotros, sino el operador de agua y de cloaca, porque Guaymallén, a diferencia de otros municipios, no opera ese servicio, no cobra por ese servicio. Depende de un tercero, que en la zona urbana hay SAM y en la zona rural son los operadores comunitarios. Bueno, si no se resuelve eso, yo voy a estar todo el tiempo faltando y todo el tiempo bacheada en la calle. Entonces, nunca voy a lograr la percepción de que se ha resuelto ese problema. Marcos, muchísimas gracias por haber...